La Audiencia de los Medios Públicos tiene derecho a recibir servicios públicos de radiodifusión sin discriminación alguna, ya sea por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o condición social o de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 2. Artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Escríbenos al correo defensoría arroba imryt.org No olvides dejar tus datos de contacto.